Y ya está con nosotros la doctora Elvira Rosa Aldana Tello, fiscal provincial especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos de Apurímac con sede en Andahuaylas. Bien, doctora Elvira, nos interesa saber, ¿cómo es un día en la vida de un fiscal antidrogas? ¿En qué consiste su trabajo? Nuestro trabajo netamente es de interdicción, realizar operativos de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y también atender los trabajos de juzgado, como son asistir a las manifestaciones que nos solicitan, realizar trabajos de investigación en lo que es lavado de activos. Bien, pero es un trabajo muy complejo, muy complicado realmente. ¿Tienen ustedes un horario fijo? Nosotros no tenemos un horario fijo, tenemos un turno permanente y tenemos que asistir en caso de alguna operación, es que tenemos que realizar de interdicción. Bueno, dejamos todo, dejamos nuestra familia, atendemos los turnos de noche. Ahora que yo estoy en Andahuaylas, el frío es insoportable, hay lugares muy inhóspitos donde hay cae hielo y tenemos que estar participando conjuntamente con la policía. ¿Qué problemáticas se está presentando ahí con respecto al narcotráfico, al lavado de activos? ¿Cuál es el área en la cual ustedes se desempeñan? Andahuaylas es una zona de tránsito de la droga. Generalmente la droga viene del Brahen, pasa por Andahuaylas y se transporta a Juliaca con destino a Bolivia. Hay muchas rutas para transportar la droga hasta la ciudad de Andahuaylas. Generalmente utilizan mochileros que en Andahuaylas les llaman cargachos. Cada uno de ellos se está transportando aproximadamente 12 a 15 kilos. Por cada kilo ellos reciben 20 dólares aproximadamente. Llegan a un punto, solamente caminan en la noche y en el día duermen. Llegan a un punto, acopian la droga y el propietario de la droga con una movilidad ya lo transporta a un lugar secreto. Pueden enterrarlo en una chacra, en una casa, hasta que consigan la forma de trasladarlo a la ciudad de Juliaca, que generalmente lo hacen en trailers cargados de papa. Esa es una de las modalidades que ustedes han identificado en el transcurso del desarrollo de su trabajo. Sí, porque no hay otra forma. También van camionetas en caleta, pero generalmente para tratar de identificar, de ubicar esa droga, se necesitan agentes colaboradores eficaces, agentes especiales y hacer el trabajo, el procedimiento especial que se requiere con todas las garantías del debido proceso. Así es. Doctora Elvira, ese trabajo que es tan complejo, que requiere de tantos elementos necesarios para sostener un proceso, para que se castigue a estos narcotraficantes, a estas personas que delinquen, tiene que ir de la mano con la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo trabajan ustedes? Las fiscalías especializadas en delitos de tráfico ilícito de drogas tenemos que trabajar en coordinación con la Policía. Andahuaylas hace los trabajos con la Dirandro, porque si nosotros trataríamos de hacer el trabajo con las policías de la zona, hay mucha infidencia. Es por ello que hacemos trabajos con la Dirandro, con la Central de Análisis y tenemos apoyo de la DEA. Bien, bueno, esa es una estrategia que ha dado buenos resultados, doctora. ¿No es cierto a propósito los logros de su fiscalía, de sus colegas que también trabajan en este tema? Desde el mes de julio hemos dado duros golpes al narcotráfico. Hemos intervenido aproximadamente en menos de 15 días, media tonelada de clorhidrato de cocaína. Ello causó mucho escándalo y molestia para los narcotraficantes. Es por eso que el 20 de agosto atentaron matar a un policía de Andahuaylas, su oficial Vega Huamaní, cuando se encontraba sentado en la Plaza de Armas de Talavera. A las 9 de la mañana le dispararon con una pistola con silenciador, tres balazos. Él estaba en un estado muy crítico y cuando atraparon a los sicarios, ellos han manifestado que también habían sido contratados por los organizadores de las bandas estas criminales de narcotráfico para silenciar a los policías, a mi persona y a los jueces. ¿Este policía trabajaba directamente con usted? Sí. El policía Vega Huamaní trabajaba con nosotros, nos daba las rutas sobre todo porque nosotros no conocemos y con la gente de la dirando. Bien. ¿Y estos sicarios, cuál es la situación jurídica de ellos? Las dos organizaciones criminales están ahora detenidos, los sicarios igualmente están en el centro penitenciario de Andahuaylas. Bien. Doctora, bueno, justamente el tema que nos convoca hoy, que queremos compartir y hacer conocer a nuestros amigos televidentes, es todos los riesgos que atraviesan los fiscales. Algunos, evidentemente, con mayor incidencia por el tema que conocen. Por ejemplo, en este caso, un fiscal especializado, un fiscal antidrogas, atentados, riesgos, dificultades que usted afronta, doctora, en su diario o trabajo. Tenemos muchos riesgos, amenazas, llamadas telefónicas. Y, bueno, personalmente, ha sido el sicariato para mi persona. Pero no por eso nosotros tenemos que seguir luchando, afrontamos todos estos riesgos, estos retos, colaborando en lo mínimo que sea en la lucha contra el narcotráfico. ¿Usted quiere seguir siendo fiscal antidrogas, conociendo estos casos? ¿Qué la motiva? Quiero seguir luchando contra el narcotráfico. Es mi vocación. Quiero continuar y seguir haciendo procedimientos y seguir luchando y dando, atrapando a las organizaciones, luchar contra el narcotráfico. Claro que sí, doctora Elvira. La integridad ante todo. Doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Bendiciones. Que siga usted en ese rumbo que ha emprendido en beneficio de toda la ciudadanía. Gracias, doctora. Bien. Y acompáñenos porque, con ocasión del 5 de octubre en que se produjeron estas recientes elecciones a nivel nacional, también se han cometido una serie de delitos, delitos electorales. Hoy queremos que ustedes sepan en qué consisten. Y hemos recibido importante información por parte del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. Les hemos preparado un informe. Estén atentos.